¡Suscríbete al canal! Subió unas fotos en internet. Está feliz con su hijo nuevo. Hijo, te estoy llamando porque necesito decirte algo. No es más segundo, mamá. Tengo que responder esto. Como siempre te vas para esta fecha, pensé que te habías ido. Pero si cada año cuando yo viajo yo le aviso. Esto está recién pintado. ¿No sabes cuánto los voy a extrañar? Hola. ¡Ey! ¿Qué haces a mi cama? ¿Sabes que allá en Lima ves el cielo? Como que se nubla ahí, pero nunca crees. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!